El director académico de la Universidad Privada San Juan Bautista Filial Chincha, Ingeniero Luis Camones Mago, se pronunció sobre la actividad que estarán desarrollando la Escuela de Derecho en dicha casa de estudios. Asimismo, indicó que el próximo 24 de marzo se convoca al examen de admisión para esta prestigiosa universidad e invitó a los jóvenes a inscribirse. Dentro de nuestro marco de actividades ya inicio del ciclo académico 2019-1, estamos haciendo un pasacalles, la Escuela de Profesionales de Derecho está haciendo un pasacalles contra la violencia de la mujer, esto conmemorando a que días pasados ha sido su día y en un tema de sensibilización estamos viendo también que en la actualidad vemos tanto maltrato y queremos hacer la sensibilización a toda la provincia de Chincha para que vean que la universidad se está haciendo presente sobre este acto que nosotros también erradicamos. ¿Es importante que los alumnos sean conscientes de que ese tema lamentablemente los índices de maltrato van incrementándose en los últimos días? Sí, efectivamente a nivel nacional se ve que la discriminación, el maltrato es del día a día, entonces nosotros como universidad, como plana docente, como personal administrativo y todos los estudiantes rechazamos rotundamente estos actos y nos manifestamos hacia ello, por eso es la actividad que hace la Escuela Profesional de Derecho. ¿Han iniciado también las labores educativas académicas y están preparando un próximo examen de misión? Efectivamente, el día 11 de marzo hemos iniciado ya las clases del 2019-1, comenzando de una manera satisfactoria, con promedio de más de 3.500 alumnos ya matriculados, y a su vez también en el proceso del examen de misión que es el día 24 de marzo. ¿Cuántas carreras se están ofreciendo en este examen? Nosotros ofrecemos 10 carreras profesionales dentro de lo que es la filial Chincha. ¿De cuántas vacantes? Bueno, las vacantes es por aula, un promedio de 40 por cada carrera. ¿Alguna inscripción especial que deben hacer los jóvenes chinchanos para ser parte de la Universidad San Juan Bautista? Bueno, en primer lugar yo creo que la Universidad Privada San Juan Bautista de la filial Chincha es un símbolo ya, digamos, propio de acá, de esta provincia, lo cual tiene la credibilidad de que ya muchos profesionales están fuera en el ámbito laboral trabajando, y además se ve que cada día se va incrementando más la cantidad de postulantes. Ya estamos llegando a un buen promedio de postulantes para este 24, lo cual no solamente se está abriendo una aula por escuelas, sino varias. ¿Hasta el mismo día 24 de marzo? ¿Hasta el llamado tal vez a los jóvenes para ser parte de esta gran familia? Efectivamente, invitar a toda la población de la provincia de Chincha, a Cañete, Pisco, a todos los aledaños para que puedan venir y ser parte de esta gran familia educativa donde salen muy buenos profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!